Muy buenas, pues aquí seguimos y nos hemos encontrado, ¿con quién estamos? Con Lorena. Con Lorena, ¿y con quién? ¿Cómo te llamas, guapa? Mar. Con Mar, Lorena y Mar. Bueno, Lorena, cuéntame, ¿sois de aquí, de Valencia? Sí, de Cullera, de un pueblecito cercano. Entonces vosotras ya las fallas las conocéis. Sí, sí que las conocéis. Muy bien, cuéntame, ¿qué te parece la exposición de este año? Pues no, lo hemos terminado de ver, pero lo que estamos viendo, pues muy bonito. Precioso. ¿Algún linota así en concreto que te haya gustado más hasta el momento? Sí, de los pequeñitos, el de Caperucita Roja y el Lobo, de momento. Ese está muy chulo, muy chulo. Y bueno, Mar, ¿a ti qué te parece la exposición de este año? Muy bien. Sí, ¿alguno que te guste en especial? El mismo que a ella. ¿El mismo, el de Caperucita Roja? Bueno, ¿y alguno que no te guste? No. Ninguno, ¿verdad? Son todos muy bonitos. Pues nada, guapas, muchas gracias. A vosotros. Así que, a disfrutarlo. Y nada, que disfrutéis de las fallas. ¿Vale? Compañeros, nosotros seguimos. ¡Hasta luego! 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 La mona, chica remolona, allà en el campén. Y unes potifarres, billones ganisetes, formatos y avuiens. Después que verén, oblidamos las penas, no tenemos que andar. A ver las chicas, guapas y bonitas, que quieren bañar. A ver las chicas, guapas y bonitas, que quieren bañar. A ver las chicas, guapas y bonitas, que quieren bañar. A ver las chicas, guapas y bonitas, que quieren bañar. Y van a cansarse y no se pueden cansar, porque las garrafas costan de bañar. Y el tío tío tán iré más bella que la oliveré. Y a la belleza iré, que es vol casar. Es que más tarde seré, com a bañar, que seré, com a bañar, que seré del bañar. A ver las chicas, guapas y bonitas, que quieren bañar. Y el tío tán iré más bella que la oliveré. Y a la belleza iré, que es vol casar. Les camestantes, que seré, com a bañar, que seré, com a bañar, que seré del bañar. Caray, don Paco, caray, don Paco, caray, don Paco, tan chico te. Cuapas y bonitas, cuapas y bonitas, cuapas y bonitas. Don Paco Farros en Paco, la abuela dice que no en vol Don Paco la quita en tierra y le pega lo que vol Caray, Don Paco, caray, Don Paco, caray, Don Paco, tan chico, ven Don Paco, caray, Don Paco, caray, Don Paco, caray, Don Paco Don Paco, caray, Don Paco, tan chico, ven Porta pereta, porta pereta, porta parties i bigotets Don Paco sembra els diumetes al barran del carrer Don Paco, caray, Don Paco, caray, Don Paco, caray, Don Paco, caray, Don Paco, tan chico, ven Porta pereta, porta pereta, porta parties i bigotets Carreteres a les motes, pifi ferro a les parets, al llit pudols de muntanya I dels canyars? Res de res! I dels samarucs? Te diré! ¿Y las madrines? ¿Y el Spac? ¿Y las lices? ¿Y el Sponchol? ¿Y las gravadas? ¿Qué son? ¡Pack, pack, 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 pack! ¿Y las galdas? ¿Y las aguas? 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 La, 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 la. Pepe que a la spardeñera también porta poliçó y un mojador sin su vara que llega hasta los talones. Se amarelló por del lado, como un gos, como un gos, como un gos. San Marilipo cerraré como un gos, como un gos, como un gos San Marilipo cerraré como un gos, como un gos, como un gos, como un gos San Marilipo cerraré como un gos.